Esta mañana se ha inaugurado la segunda edición de la Feria de Comercio Outlet Alcoste que se celebra desde hoy hasta el próximo domingo en Puerto Lumbreras con horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 9 de la noche en la avenida de Pedro García Soler. Este año, según ha explicado el concejal de Comercio Ginés David Piñero, se ha incrementado tanto el número de expositores como el espacio para cada uno de ellos. Ha incrementado el número de stands que exponen en la feria, concretamente hay un número que ronda los 30 stands, son muy variados en cuanto a los productos que se ofertan en la feria, unos precios súper económicos. Mientras que desde la Confederación de Comerciantes de Puerto Lumbreras y la Cámara de Comercio e Industria han deseado que se obtengan los mismos resultados que el año pasado. Y esperar que esta feria se parezca todo lo más posible a la del año pasado que fue todo un éxito. Gracias. En la Feria Alcoste hay locales de diferentes sectores como textil, complementos, calzado, mobiliario, decoración. Además, este año participan empresas de otros sectores como alimentación o floricultura, ofreciendo productos a bajo coste para los consumidores y dando salida a los comerciantes al stock que tienen en sus almacenes.